¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video les voy a explicar cómo vamos a poner una maceta con hongos. Esta es otra de las opciones. En otro video vimos cómo poner los Smarties, los que nos dan las varitas de luz para bailar. Y aquí vamos a ver cómo vamos a poner las macetas con los hongos. Pues tengo dos casos. Uno para el de la izquierda en su pantalla es para cuando tenemos un piso firme como en esta SAVI y el de la derecha es cuando tenemos un piso creado con pavimento, ya sea una extensión, algo que no sea parte del chat que fue creado como parte del mismo para que no nos hunda en el momento en que la mano nos aparezca y agarremos la opción. Vamos a abrir el editor de propiedades y les voy a mostrar qué fue lo que hice. Voy a señalar el primero y vamos a ver que nos dice que es una maceta con setas. Este lo van a encontrar en la ventana de buscar objetos. Si ponen setas nos aparece esta opción y la vamos a crear. En este caso ya lo tengo yo creado voy a cerrar esta ventana y vamos a ver el script que le puse a esta maceta. En el script como pueden ver dice comer setas yo le puse menos 130 para que me deje enfrente. si lo dejo en cero me viene parando más o menos por aquí así si le doy números positivos me adelanta a esta parte si le doy números negativos me deja aquí atrás vamos a ver dónde me va a parar ahí lo acomode yo estoy parado frente voy a dar comer y me queda bien configurado en la maceta que aparezca el honguito que me comí y esta nos va a dar una sensación de zumbido como pueden ver mi queco ya se drogó ya se comió un honguito esto es la sensación que nos dan estas macetitas voy a poner desembregarme lo voy a guardar y ahora vamos a ver este otro caso donde hice dos macetas ¿por qué? como les expliqué hace rato vamos a ver las propiedades de la pista aquí abajo no tiene ninguna función de script la voy a guardar y esta de arriba es la que lleva el script comer zetas aquí yo lo ajusté a menos 130 para que me pare bien ya cuando lo hayamos creado le vamos a dar un estado aquí en el estado le vamos a poner invisible que no se vea y lo guardamos voy a cerrar el editor y voy a ver que me aparece la manita aquí arriba donde está invisible le voy a dar tomar ya lo acomode que no me meta a la mesa que no me lleve más lejos o más atrás en donde mi mano pueda tomar dentro de la maceta el honguito y eso es todo lo que vamos a hacer en esta situación con las macetas de hongos espero que les haya gustado el video los espero en el próximo hasta la vista adiós vamos a ver vamos a ver